Desde la parroquia El Paraíso Primero Justicia continuó con su iniciativa Buscando Tus Ideas para Caracas, actividad en la que los propios vecinos manifestaron sus necesidades y aportes para tener una gestión de calidad a partir del 8 de diciembre. Así lo informó Jesús Armas, candidato a concejal por el municipio Libertador de Caracas. El día de hoy los equipos de Primero Justicia de toda el área metropolitana se encuentran desplegados en las distintas parroquias de nuestra Caracas recogiendo las propuestas de nuestros vecinos, escuchando sus inquietudes y también llevando nuestros mensajes para validar nuestras propuestas. El día de hoy hemos tenido una jornada en El Paraíso en la cual hemos escuchado al igual como lo hemos hecho desde el Guaratado, desde toda la parroca Santa Teresa, desde Caño Amarillo y desde todo nuestro municipio Libertador hemos venido escuchando a los vecinos y hemos ido validando cada una de las cosas que ya nosotros veníamos intuyendo y recogiendo desde hace más de un año que venimos recorriendo nuestro municipio Libertador. Y es que bueno, entre los principales problemas de nuestra ciudad se encuentra el tema de la inseguridad. Es increíble como el alcalde Jorge Rodríguez esta semana dijo que Caracas es una de las ciudades más seguras de Venezuela, cuando es todo lo contrario. Nosotros los caraqueños sabemos y los habitantes del municipio Libertador que Caracas es de las ciudades más inseguras de nuestro país y de toda América Latina. Es por eso que nosotros le proponemos a Venezuela y a la ciudad de Caracas distintas soluciones para este problema. Entre ellas está la creación de la Sala 171 en la cual hay un equipo multidisciplinario con protección civil, con la Policía de Caracas, la Policía Nacional y además el cuerpo de bomberos desde donde podamos recibir todas y cada una de las emergencias que se generen en nuestra capital y a través de este equipo poder solucionar esas emergencias. Además desde allí, bueno, que sea una sala de tecnología de donde se pueda verificar a través de un sistema de posicionamiento satelital la ubicación de cada una de nuestras patrullas. En el tema del patrullaje, nosotros en Caracas necesitamos que la creación de una brigada motorizada que sea capaz de patrullar toda la ciudad de Caracas, todo nuestro municipio Libertador. Así como también hemos venido escuchando a los jóvenes, a los jóvenes de nuestro municipio. El empleo, el desempleo en nuestro municipio en el tema juvenil, mire, es inmenso. Hoy vemos como el 45% de los habitantes de nuestro municipio Libertador son jóvenes entre 15 y 45 años y los mayores de 18 años están en su mayoría en estado de desempleo. Por eso nosotros proponemos desde acá la ordenanza de primer empleo para nuestro municipio Libertador con la cual vamos a darle incentivos fiscales a cada una de las empresas que tengan un porcentaje representativo e importante de jóvenes en su nómina. Mira, acá nosotros no nos detenemos y seguimos escuchando a nuestros vecinos, seguimos luchando por la seguridad, por la movilidad, por el primer empleo y por cada uno de los problemas y llevándole las soluciones a los vecinos del municipio Libertador. El dirigente de la Tolda Amarilla reiteró su llamado a la participación del próximo 8 de diciembre para que Venezuela se convierta en un país de progreso para todos por igual.